Así dice un viejo dicho, cada mocho a su bastón En mi canto no es el caso, si le canto a mi región Solo quiero que conozcan ranchos que han sido de acción Es todo mi Sinaloa de fama internacional Por todo lo largo y ancho, tus valientes hallarán Solo nombraré unos ranchos pegados a Culiacán La higuerita y lo de Duarte, amatan y vino ramas El cedrito y el melado, limón flechas bebe lamas Donde hay hombres bragados, que saben tratar la rama Los vasitos vizcaíno, las tapias y el talayote Del salado a San Francisco, del collo que hasta el zapote De las mil pasaba cata, es raro el que siembra elotes San Alona y San José, arroyo grande la higuera Las lomas y el vado, los mayos también cooperan De las juntas bajan kilos, que mandan pa' la frontera En Imala y Mezquitita, el pozo y agua caliente La cuesta tomó y su rancho, tierra de puro valiente Cuidan todos sus pedazos, con puro fierro potente Que linda se ve la sierra, en verdad que es un encanto Adornan a Culiacán, con puras trocas perronas Bajan de distinto rancho, del rumbo de San Alona El gobierno busca un hilo, y si lo haya no perdona Me faltaron muchos ranchos, que no alcancé a mencionar Ustedes sigan sembrando, mal verde los va a ayudar Despisten siempre el maíz, pa' los celotes probar El gobierno busca un hilo, y si lo haya no perdonado Soy como el pájaro frío Que en la sombra me mantengo Soy como el pájaro frío Que en la sombra me mantengo Palabras que me diste En el corazón las tengo Como no me las cumpliste Que en la sombra me mantengo Como no me las cumpliste Que en la sombra me mantengo Que en la sombra me mantengo Mi amor es como el conejo, sentidor como el venado Mi amor es como el conejo, sentidor como el venado No comer saca de seco, ni tampoco matrillado No comer saca pito verde, de tu pollo acerenado No comer saca de seco, ni tampoco matrillado No comer saca de seco, ni tampoco matrillado Hermosa prenda querida, por tu casa voy pasando Hermosa prenda querida, si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida, que yo sigo en la parranda Dándole gusto a la vida No comer saca de seco, ni tampoco matrillado Por tu calle voy pasando Óyeme prieta querida, por tu calle voy pasando Óyeme prieta querida, si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida, que yo sigo en la parranda Dándole gusto a la vida Vuelve a quedar dormida, que yo sigo en la parranda Te dejaste con el agua, tristecida Y te llevaste en la inquietud de mi asistencia En mi pecho detrás de mi asistencia En mi pecho detrás de una herida Quiero tu amor, quiero encontrar posadas sin sabores Quiero encontrar un consuelo para mi alma Para borrar huellos agravios y rencores En mi pecho detrás de mi asistencia a esa mujer que tanto yo adoraba, yo ya no puedo ser feliz en este mundo. Con a mis ojos arrancar la última venda, a mi pecho a devolver la calma, no puedo hallar el amor que me comprenda, para entregarle el corazón con toda mi alma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.